La gran avalancha que se reportó meses atrás en la zona norte del país propició que la vigilancia en ríos y deslizamientos se vuelva más estricta. Así lo confirmó la cabeza del Comité Municipal de Emergencia de Pérez Celedón. Esa es una de las indicaciones que siempre se nos hace por parte de la Comisión Nacional de Emergencias que estemos vigilando las diferentes cabezas de agua, las caídas, los derrumbes, los deslizamientos, los aportes de material, de tierra, de palizadas en los diferentes ríos, que es un alabador de todos los vecinos y siempre insistimos que ante cualquier comportamiento de ese tipo se nos sea reportado para que también avisemos aguas abajo, como decimos popularmente. La conformación de los Comités Comunales de Emergencias es otra herramienta que aprovecha el Ayuntamiento para monitorear los eventos que se pueden producir en el cantón tan amplio como Pérez Celedón. Claro que hay un monitoreo constante, cada vez más, además, don Johan, pues estamos con la conformación de los Comités Cantonales Comunales de Emergencias. Ya hay siete creados en este momento, de manera, iniciamos en general en Rivas, en algunos sectores, y seguiremos con la creación porque es también una iniciativa más fuerte, más reiterada por parte de la Comisión Nacional de Emergencias a través de nuestro Comité Municipal de Emergencias. La organización comunal es un elemento importante para la conformación de esos comités. Organización, básicamente organización, inclusive siempre pues la cabeza son los consejos de distrito, las mismas asociaciones de desarrollo y los vecinos, nada más que ya con una función más directa, con un contacto más directo, que si bien es cierto lo tenemos ordinariamente, pero ya con la conformación y la formalización ya de los CCC es todavía más fuerte. La precaución siempre debe ser un pilar en cualquier cantón.